El mercado de seguro siguió creciendo año a año, los balances cerraron en 2017 y hay un crecimiento orgánico de más del 7%. Creo que el seguro es algo que se mantiene bastante indemne en estos momentos y que la muestra es la inversión que están haciendo algunas compañías de seguros y algunos productores para seguir creciendo. Desde nuestro lugar lo que estamos generando es nuevos productos para que la industria siga creciendo. Era una industria que estaba muy concentrada únicamente en dos seguros, automotores RT y nosotros lo que estamos brindando es oportunidades para que la industria siga creciendo y eso palía cualquier crisis. ¿De qué manera se da este incentivo de parte de la superintendencia para en primer lugar incentivar y también el juego competitivo, el libre juego entre las distintas compañías, que no haya alguna pícara por allí? Primero controlando para que no haya una pícara y haciendo lo que tenemos que hacer. Y en cuanto al libre juego, cambiamos varias cosas en la superintendencia, pero básicamente es la cultura de la forma de trabajar. Ya no nos tienen que pedir permisos para sacar nuevos planes de seguros y que los mismos puedan estar dos o tres años sin aprobación de la superintendencia. Sacamos un plan de pautas mínimas donde si a los 90 días no están aprobados determinados planes, salen automáticamente y las compañías pueden empezar a operar. Les aumentamos el portafolio de inversiones para que vayan inversiones a la economía real y le vuelva a la gente la plata que depositen las compañías de seguros. Creo que lo otro que hicimos fue tener las puertas abiertas y dialogar con el mercado y participar junto con ellos. ¿Cuál es el consejo para la señora que está en la casa, que los está viendo a ustedes a la hora de sacar un seguro? ¿Qué le recomienda la superintendencia de seguros? ¿Qué es lo que tienen que controlar? ¿Qué es lo que tienen que ver? Primero tiene que ver qué seguro necesita y comprar un seguro adecuado a sus necesidades. Tener una buena información. Por eso el rol del productor es esencial y es clave. Tiene que entender qué es lo que está comprando, si descubre sus necesidades o no. Y después analizar cuáles son las compañías y el mejor servicio con compañías sólidas. Está bien y que ellos se sientan confiados porque el seguro es una situación de confianza. ¿Usted se refirió a que las compañías de seguro hoy son clave en el desarrollo del país? ¿Por qué? Las compañías de seguro son claves en el desarrollo de todos los países. Son el primer inversor institucional a nivel mundial, ya no solamente a nivel regional. Y son claves porque hoy toda la inversión de largo plazo en infraestructura, también alrededor del mundo, se canaliza a través de compañías de seguro. Entonces son un actor principal del sistema financiero. Por eso son claves. Si las compañías de seguros crecen, hay más fondos en el mercado de capitales local y hay más fondos que pueden contener y pueden hacer de resiliencia ante una crisis económica. ¿Me retira el anuncio que despertó algunos aplausos al comienzo de su discurso? No fue un anuncio. Dije que seguíamos trabajando para analizar las posibilidades de ampliar la capacidad de dar seguros de vida y de retiro. Desde el gobierno tenemos clarísimo que tenemos que desarrollar el mercado de capitales interno y que para eso el seguro y el desarrollo del ahorro interno, algo que se perdió en los últimos 15 años, tiene que volver. Y las compañías de seguros son el canal natural. ¿De qué depende que para el sector productivo, puntualmente, aquí en Misiones, por ejemplo, es muy fuerte la actividad yerba-tera? Digo, ¿de qué depende que pueda contar con el seguro? ¿Hay algunas condicionantes que hacen que por allí no lo puedan tener? ¿El tabaco sí lo tiene, por ejemplo, contra granizo? ¿De qué depende que se amplíe más al arco productivo? No, creo que el seguro contra granizo tiene ambas actividades, también de manera masiva. El seguro contra granizo es un seguro que penetró muchísimo en la economía argentina y tiene un nivel de cobertura enorme. Lo que no hay es algunos otros seguros que son seguros catastróficos o multirriesgo. Que bueno, Sancor Seguros es una de las compañías que está en la mesa de Alasa, que es la asociación de compañías de seguros específicas para seguros agrícolas y estamos trabajando con ellos y el Ministerio de Industria para sacar un producto.